bueno vamos a ver algunas funciones de del cuaderno cuando creamos un cuaderno nos vamos a nuestro menú de usuario y nos iremos a mis cuadernos como ver que tenemos nosotros pues aparece todavía un poco un poco soso no vamos a subirle una portada una opción es subir una portada podemos seleccionar cualquier cualquier archivo que tengamos que tengamos aquí no sé si vamos a tener un archivo así interesante vamos a ver si podemos subir uno podemos subir por ejemplo este una portada puede ser esta le damos a enviar no he mirado si cumplirá el límite de 5 megas bueno espero que sí bueno pues aquí tenemos una imagen del cuaderno no puede ser esta puede ser cualquier otra no no es más que un ejemplo editar contenido nos sirve para ver las fichas que hemos ido que hemos ido trasladando al cuaderno aquí las podemos ver podemos asignarlas como tarea podemos moverla por ejemplo esta está en la página 1 y yo quiero llevarme a la página 3 le damos y automáticamente me hace me hace el cambio puedo permitir si que repitan el ejercicio o no podemos podemos cambiar las opciones de cómo se comprueba cada una de ellas aunque ya lo lo vimos al crearla pero podemos hacer todo esto podemos asignar una como tarea dando una serie de instrucciones y asignando al alumnado de forma que bueno que el alumno pues necesite un tiempo no o que aparezca directamente como no presentado o marcada con un cero y que pueda no puede repetirla si le creamos diferentes opciones no marcamos las horas que quedan hasta que se cierre y que la parezca no presentado pero que le permita o que no le permita realizarlo o en vez de no presentado directamente que aparezca con un cero igualmente que le permita o que no le permita realizarlo son opciones a la hora de asignar tareas nosotros habitualmente nuestro centro las tenemos abiertas simplemente le marcamos al alumnado porque por qué página del cuaderno vamos o deben de ir pero si si no lo han presentado las dejamos abiertas para que puedan realizarlo aunque sea fuera de plazo cosa que ya lógicamente valoraremos nosotros en la evaluación en cuanto al trabajo la puntualidad y el compromiso en este sentido podemos cambiarle el título al cuaderno si nos hubiéramos equivocado recordar el nombre del cuaderno este era matemáticas de quinto podemos cambiar el cuaderno el título si queremos las opciones de calificaciones si con decimales o sin decimales si se muestra un texto personalizado o una imagen que queramos personalizar bueno tenemos muchas opciones para ir personalizando nuestro cuaderno las opciones de comprobación que son las que vimos antes la podemos hacer a nivel general del cuaderno o a nivel individual individual de cada ficha si entramos en ella si vamos a permitir que repitan los ejercicios no puede repetir cada ficha una vez bueno pues una vez o dos veces o lo que sea evidentemente si me si me advierte no sé si lo habéis visto que cuando cuando cambia perdón cuando cambia a la repetición de ejercicio una vez pues en la calificación recomienda que no le mostremos las calificaciones por lo menos que no le mostremos los resultados porque si lo hiciéramos después de la primera vez verían los resultados a la hora de hacerlo mostrar la respuesta correcta podemos añadir el botón para cuando termine la ficha o no añadirlo todo en función de cómo queramos trabajar con ellos de acuerdo ver los resultados de los alumnos simplemente aquí es una forma muy gráfica de ver cómo van nuestros alumnos nos aparece nuestro alumnado tenemos nosotros tenemos poco porque hemos hecho una una clase de prueba no pero tenemos los dos o tres tres alumnos aquí y vamos viendo sus fichas si hubiera más nos desplazaríamos haríamos scroll a derecha o izquierda es una opción muy muy útil de verlo podemos duplicar cuadernos si queremos mandar este mismo cuaderno a otro grupo o podemos eliminarlo y asignar el alumnado que también se puede hacer dentro del perfil alumno pero que de aquí también lo tenemos podemos asignarle el cuaderno matemáticas a toda la clase o no darle a toda la clase y marcar solo algunos alumnos como queramos porque al menos tenemos un cuaderno que no está preparado para toda para todo nuestro grupo clase y así podemos atender a la diversidad estas son todas las opciones que podemos tener y aquí está la opción también asignar con una nueva opción de hacerlo como veis varias formas y todas intuitivas de llegar al mismo si queremos podemos insertar el logo de nuestro sitio web o como queramos